Tener éxito, no sé en cuánto tiempo, pero éxito. Yo llevo ya días suficientes con vosotros, con todos vosotros, para tener mi propia opinión. Y he creído oportuno, asumindo mi responsabilidad, manifestarlas hoy. Objetivo, uno muy claro, poner las cosas encima de la mesa. Este proyecto puede soportar, y está soportando, un desfase económico importante por la situación económica del país, la situación de nuestras instituciones. Viene de un trabajo, Bruno, de un trabajo de economía el que se tenía, y ahora mismo estamos en cambios importantes económicos, muy importantes. Eso, de una forma u otra, se superará seguro. Viene de un desarrollo de mucha ilusión, de mucho esfuerzo, donde, en mi persona, entendí que tenía que hacer una inversión de traer compañeros vuestros de comunicación, como es la televisión, para engrandecer el proyecto. Y me siento muy feliz de hacer ese esfuerzo profesional, económico, de imagen. Porque, como profesional, para traer marcas a este proyecto, sin televisión, sin vosotros, sin vuestra ayuda, es difícil. Hoy he vivido una situación, hoy, hoy, que la quiero hacer presente. Yo no voy a hablar técnicamente de lo que ha pasado, porque ya están aquí los técnicos, y sobre todo nuestro técnico, que tiene todo nuestro respaldo. Hombre, evidentemente, como todos sabemos, baloncesto. Entonces, bueno, me ha sorprendido que, faltando minuto 47, y perdiendo de 4, lo que transmitía el grado de Dios, y aprovecho la ocasión para felicitar a los fieles que han venido hoy, y hacer un pequeño toque de atención a aquellos que no han venido hoy, el ambiente de pesimismo, que se trasladaba desde el graderío hacia adentro. Faltaban un minuto 47, y perdíamos de 4. Todo un mundo en el baloncesto. Un mundo en el baloncesto. También es verdad, que el equipo no estaba dando una sensación de quizá poder remontar, evidentemente, con lo que el jugador recibe. Insisto, estoy haciendo una reflexión con un objetivo. Esto, nosotros solos no podemos conseguir llegar al éxito. Es imposible. Mi cliente solo no puede llegar. Está bien tener que aguantar, soportar y adaptarse a la situación financiera y económica y política. No queda otro remedio. Se ha asumido la situación. Está bien hacer un esfuerzo con ilusión. Está bien trabajar, tener un equipo, que perdiendo como ha perdido hoy, ¿qué vas a explicar de jugadores? No se les puede pedir más a un equipo, y menos con la entrega que tiene. Aprovecho y termino. Para poder conseguir algo de verdad, tenemos que estar enormemente unidos. Unidos no significa no ser críticos. Nos confundamos con ustedes. Si no estamos muy unidos, si no estamos perfectamente una piña, es una misión casi imposible en poder crecer. Y yo creo que hoy el equipo no ha estado lúcido, pero creo que no solo el equipo ha sido el que no ha estado lúcido. Y es lo que aprovecho para hacer, bajo mi responsabilidad, un mensaje. Esto solo no lo podemos conseguir. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.